la gente hace cosas puedes hacer cosas crees lo grabé lo grabé lo grabé wow desde acá desde acá bravo bravo mi costilla ha perdido profundo estoy segura que no sobra no, pero si te aventaste lo bueno no, pero si te aventaste lo bueno no lo pensé mucho buen regreso no